muy buenos días amigos bienvenidos al canal tiempo y atención entrando libertad saliendo libertad y hoy tenemos tema de salirnos hemos entrado pensábamos que libertad pero no con libertad ahora os diré por qué y es tiempo de salirnos por lo menos yo no digo a nadie lo que tiene que hacer pero de salirme aunque llevo tiempo ya saliéndome pero parece ser que faltan salir mucho más el título de hoy tiene que ver con un autor fantástico que me gusta muchísimo que se llama alan watts y es es hora de despertar alan watts sobre la religión la religión son todas las religiones de alan watts tenéis un podcast con tres audio vídeos titulados alan watts somos lo que experimentamos alan watts el descubrir alan watts dónde estamos voy a trabajar un poquito voy a conversar un poquito me gusta mucho más lo de conversar de trabajar no lo han gastado así que cambio la palabra voy a conversar otra vez con alan watts y acerca de las religiones pues que un tema que me interesa mucho es medio peculiar porque la gente tiene mucha fe mucha fe mucha fe ciega diría yo y el tema cada vez que lo tocas pasan cosas sobre todo con algunas religiones así que vamos a viajar esto que voy a comentar hoy en esta conversación con el ánguas es muy parecido tiene mucho que ver y no existía este señor no estaba por ahí en el mundo todavía que es mario viniglio el traductor de la biblia que trabajó para el vaticano 18 años 18 textos bíblicos tradujo porque sabe el hebreo clásico así que tampoco es tanta sorpresa mucha gente mucha gente yo entre ellos no sabíamos o no sabemos o no sabe cómo tuvimos la biblia en absoluto nosotros los occidentales obtuvimos la biblia gracias a la iglesia católica la iglesia católica y miembros de la iglesia de hecho estoy haciendo ese podcast titulado historia de los infiernos donde hablo de estas cosas mucho a cómo surgió la historia del infierno como los textos fueron modificados como los textos fueron redirigidos recondicionados las pastorales que es el coaching moderno de ahora tantas otras cosas ahí tenéis todo el último porcito fue el delante la iglesia católica ante el iguero y el infierno la iglesia católica y miembros de la iglesia escribieron los libros del nuevo testamento y tomaron los libros del antiguo testamento que incluso en la época de cristo no hayan sido finalmente decididos por los judíos es decir elegidos los judíos no cerraron el canon del antiguo testamento hasta el año 100 después de cristo en el sínodo de jamnia y finalmente decidieron cuáles cuáles eran los libros carónicos de las escrituras hebreas y los incorporaron en el texto masoréctico cuya copia más temprana data del siglo décimo decimo después de cristo obviamente los libros que se incluirían en el nuevo testamento no se decidieron finalmente hasta el año 382 después de cristo nuevamente en el sínodo de roma bajo el papa damaso o sea dos los judíos en el texto masotérico si lo decimos pero antes en el 382 después de cristo empezaron a incluirse en el sínodo de roma bajo el papá damaso así fue la iglesia la iglesia católica la que promulgó la biblia y dijo les estamos dando esas escrituras con nuestra autoridad y con la autoridad de la tradición informal que ha existido entre nosotros desde el principio inspirada porque por el espíritu santo esto es así uno lo puede dibujar cambiar modificar hemos estado pensando ya hemos hablado aquí mucho de que hemos de ser unos sinvergüenzas sinvergüenza nadie tiene por qué explicarte ni limitarte ni decirte la dirección que tienes que leer ningún libro obviamente menos un una cosa que tiene que ver con dios con dios con dios que supuestamente es libre no necesita de nadie de un intermediario para quererte porque te quiere mucho pero sí parece ser que es todos los intermediarios es muy interesante a uno le sacan mucho pero que mucho jugo no sacan el jugo por lo tanto históricamente recibimos la biblia según lo dicho por la iglesia y la iglesia católica insiste por lo tanto en que la iglesia colectivamente bajo la presunta guía del espíritu santo tiene la autoridad para interpretar y puedes aceptarlo o no si no lo aceptas eres un areje y además la iglesia no tiene ningún problema en hablar de dogma pero ninguno es que lo tiene más claro que el agua la iglesia y tantos otros el corán igual el corán es súper claro no malinterpretes opa menos mal que hay alguien como mario vinilio que todavía tiene la capacidad de despertarnos porque de eso va hoy de despertar porque obviamente la autoridad de la biblia no se basa en primer lugar en la biblia misma puedo escribir una biblia y afirmar dentro de ese libro que es realmente la palabra de dios que he recibido de hecho esto es mucha gente que lo hace el curso de milagros nace así la autora dice esto me lo ha me lo ha dictado escritura automática a jesucristo y ya dije el otro día yo no dudo de eso no pongo ya cara de no 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 a mí lo que me interesa del texto y que hacemos con el texto si lo hacemos para entrar en libertad y salir libertad o lo hacemos para coger adeptos y decirles el camino de dios que tú el intermediario has descubierto bueno tú eres más que un intermediario porque tú dices que dios te ha hablado a ti o cristo te ha hablado a ti esta cosa ya es la es la que es medio 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 peligrosa repito porque obviamente la autoridad de la biblia no se basa en primer lugar en la biblia misma puedo escribir una biblia y afirmar dentro de ese libro que es realmente la palabra de dios que ha recibido y tienes la libertad de creerme o no los hindúes creen que los vedas son divinamente revelados e inspirados con el mismo fervor que cualquier cristiano o judío lo mismo en todas partes los musulmanes creen que el corán es divinamente inspirado y algunos budistas creen que sus sutras también tienen un origen divino o más bien budista los japoneses creen que los antiguos textos del cinto también tienen un origen divino y quién va a juzgar si vamos a discutir sobre esto sobre cuál versión de la verdad es la correcta siempre terminaremos en una discusión en la que el juez y el abogado son la misma persona y por cierto no querrías que eso fuese discutido en un tribunal porque perderíamos todos los textos influencia divina el dios japonés el dios sinto el dios budista bueno lo que sea el corán el cristianismo todo es igual y nosotros con la cara de empanados ahí hay cosas interesantes en esos textos interesantísimas pero no sin duda sin ninguna duda son fantásticos otra cosa es qué hacemos qué hacen con estos textos porque si digo que después de pensarlo todo encuentro que jesucristo es el ser más grande que ha venido a esta tierra bajo qué estándares juzgo obviamente junto según el tipo de estándares morales que me ha dado como alguien creado en una cultura cristiana no hay nadie imparcial que pueda decir entre todas las religiones porque más o menos todo el mundo ha sido influenciado de alguna manera por una de ellas pero esto yo lo llevo todavía un poquito más esto que digo de las visiones los ángeles lo que vemos el carro el combate buda siva pimba el otro los azteca los zolteca los gigantes lo que tú quieras yo creo que son formas en el terreno espiritual otra cosa que estuvieran aquí yo eso ya no lo sé ya veremos si un día me meto ahí formas culturales que nuestra consciencia desarrolla para entender lo que tenemos delante y a veces hay sincretismo como maría sabina por ejemplo como don lucio de morelos y cada uno tiene el suyo por eso cambian no quiere decir que eso es el único que existía y que el mundo está así pues estos visten así con túnicas son altos rubios ojos azules estos son oscuros estos son bajos estos son gordites maneras que tienen nuestra consciencia nuestra mente de conectar con el más allá con lo espiritual que en realidad es una vibración esa energía vibración y que le da esa forma para que nosotros lo procesemos siempre que se haga un uso benigno de eso fantástico siempre que nos dejen entrar libertad es la libertad perfecto puede haber guía pero esa guía debe ser libre abrir puertas esto lo que hay yo te puedo contar lo que he visto lo que ha pasado a partir de ahí tú mismo entonces si la iglesia dice que la biblia verdadera finalmente depende de ti vas a querer en la iglesia como institución teocracia o no porque si nadie quiere en la iglesia será perfectamente claro este asunto que la iglesia no tiene autoridad porque la gente siempre es la fuente de la autoridad es por eso que toqueville dijo que la gente tiene el gobierno que se merece puedes decir bueno dios mismo es la autoridad dios mismo es la autoridad pues vamos a investigar un poco esto esa es nuestra opinión tu opinión mi opinión la de quien sea pero dices espera y vemos el día del juicio está llegando y entonces descubrirás quién tiene la autoridad sí pero en este momento no hay evidencia del día del juicio y sigue siendo hasta aquella evidencia simplemente tu opinión que el día del juicio está llegando y no es nada más en que basarse excepto la opinión de otras personas que tienen la misma opinión y cuyas opiniones muchos de ellos han pastoralizado es decir influenciado como dogma realmente no negar el derecho de nadie a sostener estas opiniones y aquí es donde alan watts a mí obviamente me gana porque aquí está hablando de entrar en libertad y salir en libertad tú quieres pensar eso perfecto piensa eso tú quieres pensar lo contrario perfectamente piensa lo contrario eso no quiere decir que no podamos tener una conversación o que alguien pueda contar lo que piensa hasta del otro lado realmente no negar el derecho de nadie a sostener esa opinión o esas opiniones puedes creer de hecho que la biblia es literalmente verdadera y que fue dictada por dios a moisés a los profetas a los apóstoles y esa puede ser tu opinión y tienes la libertad de sostenerla en más no 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 hay nada que decir ni siquiera podíamos podremos decir tienes la libertad o alguien me tiene que decir tengo la libertad porque eso en realidad es ya condicionar nada que decir más allá de que mucho no estemos de acuerdo o uno no esté de acuerdo da igual por otro lado creo que hay un sentido en el que la biblia es divinamente inspirada pero me refiero por inspiración a algo completamente diferente del dictado recibir un mensaje dictado por una autoridad omnisciente creo que la inspiración viene muy raramente y en palabras puede ocurrir y ocurre que hay que le dicten sí 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 no tengo duda pero de nuevo entrando en libertad y salir en libertad el libro este del curso de milagros que a mí me encanta me encanta es que me encanta sobre todo la parte de los ejercicios las frases son brutales es un curso de vibración cuántica absolutamente es brutal es un deb y hawkins quiero que cuento en el viaje a la mente es fascinante los ejercicios para mí la parte de que dios jesucristo me la ha dictado pues vale me la creo no me la creo me la creo si no no dudo de ello siempre y cuando nos dejen en libertad y salir en libertad que esa persona se convierte en institución o persona de igual que al final la convierte en institución y te esté marcando el sí y no para el curso de tres niveles de crilla el curso de cuatro niveles de ascensión al meditación el curso de 20 niveles de silocibina es que eso no me lo fuma nunca ahí está la historia de hecho casi todas las palabras escritas por escritura automática proviene de la entrada psíquica que uno percibe cuando un psíquico comienza a intentar escribir profundos misterios en lugar de decirte cuál es tu enfermedad o quién era tu abuela comienza a volverse superficial y la filosofía comunicada psíquicamente nunca es tan interesante como la filosofía cuidadosamente pensada el ejemplo lo puse aquí no hace mucho o hace mucho ya no me acuerdo cuando hablando de los archivos acásicos alguien ponía un ejemplo y era alguien que lo hacía me dice eso es muy sencillo si alguien te va a leer los activos acásicos te va a leer tu historia totalmente pues te tiene que dar datos así o sea una prueba me tienes que decir cosas de mi vida que yo sé que han ocurrido para darte cierta credibilidad así de claro amigos pero la inspiración divina no es un tipo de comunicación inspiración divina es por ejemplo sentir por razones que realmente no puedes entender que amas a las personas la inspiración divina es una sabiduría que es muy difícil de expresar en palabras como la experiencia mística esa es la inspiración divina una persona que escribe desde esa experiencia podría decirse que está divinamente inspirada o podría venir a través de sueños a través de mensajes arquetípicos del inconsciente colectivo a través de los cuales podría decirse incluso que trabaja el espíritu santo pero dado que la inspiración siempre viene a través de un vehículo humano es propensa a ser distorsionada y como siempre es el ser humano por en medio pues es distorsionada y como estamos en la tierra ya del no espíritu sino de la religión organizada pues ocurre lo que ocurre en otras palabras te estoy hablando dicen will alan watts a través de un sistema de sonido y es el único disponible ahora si hay algo mal con este sistema de sonido cualquier verdad que pueda expresarse se distorsionará mi voz se distorsionará y podrías malinterpretar el significado de lo que dije y aquí voy a poner un ejemplo que seguramente los más jóvenes no lo van a comprender en el sentido de que no lo han vivido yo no viví al final pero muchos de vosotros lo habéis vivido al principio cuando empieza la televisión a hacerse pública en españa había un canal o dos canales gestionados por un mismo institución pública no había diferentes medios de comunicación de televisión no lo que emitía la televisión era lo que emitía la televisión y como era nuevo novedoso y la gente flipaba en colores como el internet flipaba en colores me encanta eso pues estuvo tragando todo lo que le dio la gana a los que gobernaban la propaganda que ya empezaron a desarrollarla muy inteligentemente edward verne durante muchísimos años yo recuerdo que tenía 78 años y nacido en el 69 o sea el largo del 75 donde todavía había dos canales y en blanco y negro y todo eso era controlado por un mismo institución por un estado pensar por un momento en esto como origen de cosas y me vais a contar si el taladro de cerebro de la institución que esté ahí es decir en ese caso era una dictadura pues imaginaros un la dictadura comunista un fascismo comunista un fascismo comunisto y de un populismo un comunismo un libre cambismo un capitalismo me da igual el que sea absoluto lavado de cerebro y repetición diaria de lo que te da la gana un mensaje y al final que ocurre con eso pues que tú te crees que es la única verdad porque además es el único acceso que tienes esto ha cambiado con internet ha cambiado y luego volvió a cambiar porque cambió en un principio y abrió las puertas de la caja de los truenos y después lo que no sabíamos yo creo que ni ellos lo sabían fue que empezaron a descubrir que a través de aquí podían inducirnos fomentarnos enfrentarnos controlarnos más todavía que en ese imperio monopolista de la información pero mucho más más incluso que los estados pero mucho más inducir a la compra inducir a la violencia inducir al enemigo inducirte a comprar a desear destruir a la familia el concepto de familia potenciar otras alternativas da igual me da igual la que sea me da lo mismo todo todo porque trabajan en todo prohibir prohibir fijaros lo que digo prohibir que esto yo digo que esto ocurriría en un estado pues como Irán que están un poco tardados perdidos con esas imágenes de desnudos prohibir en YouTube el fresco de Miguel Ángel de la creación de Dios que está en la capilla Sistina si os parece poco o sea es inaudito pero sí así es por lo tanto cuando aquí habla Alan Watts del despertar no solamente el título de la religión pero es que la religión es la economía el capitalismo el liberalismo el comunismo el socialismo el feminismo el masculinismo ¿no? porque yo digo ¿qué es el contrario del feminismo? el machismo digo pues el machismo el machismo y está un poco desbocado el feminismo ¿no será que lo que hay que buscar es otra cosa que no se llame feminismo? porque si no al final son dos cosas como que parece ser que no hemos sabido entendernos que al final acaban en el mismo lugar y tengo clarísimo que la historia del mundo ha tenido un impacto en la mujer terrible lo tengo más claro que el agua sigue pasando por lo tanto todos los que reciben inspiración divina y estoy usando eso de una manera muy laxa puede significar lo que quieras por divino esa es tu opción pero cualquier persona que la reciba expresada dentro de los límites del lenguaje que conoce y por lenguaje no solo me refiero al inglés al latín al griego al hebreo al sánscrito me refiero al lenguaje en el sentido de qué tipo de términos están disponibles para ti con qué tipo de religión fuiste criado ahora ves criado o afectado ahora ves si fuiste porque uno dice que odio hacia el conservadurismo religioso del fascismo ya 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 pues ahora me contáis si es lo mismo en Rusia cuando estaba el comunismo en la televisión rusa con la propaganda es lo mismo pero es que lo mismo con el trasvase de personas del cristianismo catolicismo al budismo a ciegas esto sigue todavía sin saber nada de qué ocurre qué es el budismo la historia del budismo qué pasa ahí si hay esclavitud no hay que la hay ahora ves si fuiste criado en el cinturón bíblico saliste de algún lugar de Arkansas y esa es toda la religión que conocías y tuviste una experiencia mística del tipo en el que de repente descubres que eres uno con Dios entonces es probable que te levantes y digas soy Jesucristo y lo hagas tú y muchas personas lo hacen Jesucristo me ha guiado y esto lo he visto no hace poco en un político norteamericano Jesucristo me guía en la decisión que he tomado sobre bueno la cultura en la que vivimos simplemente no puede permitir esto aunque lo permite ocurre aquí el caso son que cada vez es más complicado los mecanismos ideológicos yo creo que vamos hacia la bautización máxima del ser humano ya estamos implicados en ello solo hay un Jesucristo y si no parece ser Jesucristo regresando porque dicen que en las escrituras que cuando regresen no habrá duda al respecto aparecerán los cielos con legiones de ángeles y tú no estás haciendo eso eres solo el viejo que conocimos hace años y ahora dices que eres Jesucristo o sea que hace unos años eras yo y ahora dices que eres Jesucristo y todos los que no creemos en eso estamos jodidos pero al mismo a ver esto es con el cristianismo pero de nuevo la única religión en la actualidad que está liquidando físicamente personas liquidando de nuevo liquidar por opinar por poner una cara sin un velo son los musulmanes y me encanta y me he leído todo lo que queráis son los suricos los cristianos están matando los católicos no están matando los budistas que yo se va tampoco tienen mierda para rato ahí en el Vaticano ya lo digo yo pero matando físicamente no pero es que esto no sé en Europa es una cosa que yo alucino porque de repente se montan unos pollos pero yo quisiera ver el pollo donde estaba el pollo donde están las feministas por ejemplo reivindicativas que porque no se van a Irán montan ahí un autobús 20 aviones que van a Irán o a Arabia Saudita a defender a la mujer de Arabia Saudita o a la de Irán a apoyarla pero constantemente a la mujer en China pero ahí todo el día pero no es que resulta fácil ¿sabes por qué resulta fácil? porque Europa y Estados Unidos es permisiva porque nosotros no son permisivos pero hay millones de mujeres sometidas a niveles inauditos pero eso no lo hacemos o por ejemplo ¿qué pasó con lo de Charlie Hebdo? cuando se liquidaron a unos cuantos ahí para haber hecho unos dibujos ¿dónde está? porque hablamos como que de libertad de libertarios pero luego la gente se asocia en masa con tiranos y los defiende bueno es el comunismo amigos y sí que todavía tiene adeptos ahí que sí que el capitalismo se ha ido loco pero bueno es la teocracia el Vaticano es una teocracia no es una democracia pero mil millones y pico de seguidores de followers ¿no? si el Papa descubriera el tuit de verdad que le cuesta un poquito el mundo se lo conquista en dos meriendas dos meriendas papales de esas que son tan buenas que tienen unos pastelitos tan buenos bueno nos dice Alan la cultura en la que vivimos simplemente no puede permitir eso solo hay un Jesucristo y si no parece ser Jesucristo regresando porque dice en las escrituras que cuando regrese no habrá duda al respecto lo que queráis bueno él dice que cuando Jesucristo dijo que era Dios nadie lo creyó y tú tampoco crees de nuevo ¿sabes? no puedes responder ese argumento pero ves él lo dice de esa manera porque está tratando de expresar lo que le sucedió en términos de un lenguaje religioso que está circunscrito a la Santa Biblia limitado dogmático nunca he leído los Upanishads nunca he leído el Sutra del Diamante nunca he leído el libro tibetano de los muertos o la I Ching de Lao sí bueno nosotros aquí hemos leído casi todos esos y alguno más y lo hemos interpretado y por lo tanto no hay otra forma en la que pueda decir esto es decir yo me leo lo mío lo que me toca o yo leo la Osi o el Sutra del Diamante o el Sutra del Diamante pero no me leo el Corán o no me leo el otro o lo que tú quieras de otras culturas y por lo tanto no hay otra forma en la que pueda decir esto pero si hubiera leído los Sutra del Diamante no habría tenido dificultades y tampoco la cultura o la sociedad en la que estaba hablando tendría dificultades porque dice en los Upanishads que todos somos encarnaciones de Dios pero bueno yo aquí le abro una cuestión marca una duda también porque sí porque hay gente que los ha leído y hay gente que sigue igual porque hay gente que los ha leído todos y algunos más hasta los que no existen textos que no existen y estas personas forman parte de la institución que gobierna del poder de la institución religiosa del mediador del que dicta que es correcto y que no del de los coloritos azul, blanco, amarillo verde, saltamontes azul, blanco, amarillo azul, lagartija azul, verde, rojo, amarillo salamandra ahora mi suposición en mi opinión es que Jesús de Nazaret fue un ser humano como Buda como Sri Ramakrishna como Ramana Maharshi de estos hemos hecho cositas que temprano en la vida tuvo una experiencia colosal de lo que llamamos consciencia cósmica mira yo voy a mentirar a mi amigo también a Yogananda repito que temprano en la vida tuvo una experiencia colosal de lo que llamamos conciencia cósmica no tienes que ser de ningún tipo particular de religión para tener esta experiencia puede golpear a cualquiera en cualquier momento obviamente hay varios de nosotros en este edificio que lo han tenido en mayor o menor medida pero se encuentra en todo el mundo y cuando te golpea lo sabes y aquí no mide acerca de eres científico universidad pedigrí social que tienes sabes leer sabes escribir no 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 por eso aquí revito todo el tiempo porque esto está abierto a todo el mundo el conocimiento de este tipo es universal no mide pero esto no nos gusta porque nosotros estamos siempre midiendo por escalas a veces viene después de una larga práctica de meditación y disciplina espiritual a veces viene sin razón que nadie puede determinar pero también nos gusta y nos cuentan tú sigue ahí sigue ahí repite 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 si ve la meditación si no si ve la silocibina si no el SD el DMT lo que tú quieras y meterte en el frío no lo sabemos decimos que es la gracia de Dios que viene esta brumadora convicción de que has confundido tu identidad que lo que pensaste es que era sobre el viejo que conozco muy bien es solo un gran espectáculo es decir de repente te entran dudas y dudas y dudas pero aquí hemos de entender algo importante y nos dice Alan Watts de él personalmente ya no siento ningún límite entre lo que hago y lo que me sucede porque el secreto está en lo cotidiano siento que todo lo que está sucediendo es mi hacer así como mi respiración es tu respiración voluntaria o involuntaria lo haces o te sucede puedes sentirlo de más maneras pero sientes todo como la respiración y no es como si te hubieras convertido en un títere ya no hay un tú separado solo hay este gran acontecimiento ocurriendo y si tienes el nombre en tu fondo dirás que este acontecimiento es Dios o la voluntad de Dios o el hacer Dios o si no tienes esa palabra en tu fondo dirás con los chinos que es el fluir del Tao o si eres hindú dirás que es el maya la maya de Brahman y es increíble porque yo conozco gente que trabaja con inteligencia artificial todos en esta línea de pensamiento que adoran a Alagwats pero sin embargo que ha convertido la inteligencia artificial en su religión han sustituido nunca han entendido en realidad se han quedado en los márgenes son sectarios para mi son sectarios pero no lo digo en un sentido ofensivo yo también he sido sectario puede haber sido sectario a lo mejor hasta soy sectario ni me enterar todavía es un cambio ¿dónde está la conciencia? no puedes transcender ya ves la institución dominando controlando dirigiendo y me estás diciendo que la inteligencia artificial no que está en manos de de verdad y que no solamente eso sino que es la evolución lógica del ser humano de verdad esto lo cuento porque lo he hablado en primera mano con alguien que trabaja en Google y que conozco una persona fascinante por cierto vaya significa el poder mágico la ilusión creativa el juego así que puedes entender muy bien como las personas a las que le sucede esto se sienten genuinamente inspiradas porque a menudo va acompañado de un sentimiento extremadamente cálido porque ves lo divino en los ojos de todos los demás cuando Kabir un gran místico musulmán era un anciano muy viejo solía mirar a las personas y decir a quien debería predicar porque veía al amado en todos los ojos pero cada uno desempeña su propio papel de manera peculiar en este colosal drama cósmico y aquí os dejo con este relato conversación de hoy con Alan Watts es hora de despertar Alan Watts sobre la religión yo diría que sobre las religiones yo diría que sobre todo lo que tiene que ver con instituciones y los mediadores os dejo un abrazo que tengáis un excelente día hasta mañana un saludo